Nuestro proyecto consiste en un videojuego que permite a las personas tener una acción positiva frente al medio ambiente. Es un juego que a medida que lo voy desarrollando o voy divirtiéndome me da la posibilidad de sembrar árboles en el Amazonas. El objetivo de Osamanás es generar acciones positivas en el Amazonas y en el medio ambiente mientras nos divertimos jugando. Teníamos dos aspectos muy importantes. Uno que es la parte medioambiental y la otra que es la parte técnica de videojuegos. Entonces en esa búsqueda Esteban, que es especialista en videojuegos, acaba de llegar a hacer su maestría en videojuegos. Nos juntamos en una charla de amigos y ya, sale la idea. Mi nombre es Esteban Gaviria, yo soy el productor del videojuego. Me encargo de coordinar el equipo artístico, el equipo técnico. Tenemos una visión de un juego que sea divertido, que sea para todos los públicos, que sea para el jugador casual, que tenga un toque de estrategia y pues que llegue a todo el público, público internacional que es lo que estamos buscando. Cuando estás jugando, estás sintiendo la presión. Queremos que el jugador sienta esa tensión, que los seres humanos están destruyendo el medio ambiente, te están llegando por diferentes lados. Estás viendo como tu ecosistema, que lo tienes equilibrado, pues se va desequilibrando. Y ya con eso, entonces, pues ya aprendes. Y entonces lo que tú tienes que utilizar en la naturaleza, el equilibrio, para enfrentarte a esa presión que están haciendo los seres humanos. Que digamos, fue un detonante lo que pasó con los incendios forestales. Porque ahí dijimos, no venga, miremos, o sea, escogimos el Amazonas, pero esto se está incrementando el daño ambiental, enfoquémonos ahí. Se nos ocurrió la idea de sembrar un árbol. Por eso llegamos a la fundación de Saving de Amazon. Saving de Amazon siempre nos tendió la mano, estuvieron muy interesados en el proyecto y ahí fue que hicimos la alianza estratégica con ellos. El árbol se siembra, se georreferencia y tú lo puedes ver en Google Earth. Entonces, cualquier persona que lo siembre en Estados Unidos, donde sea, lo va a poder ver. Te pone una plaqueta donde te dice, venga, es que usted sembró este árbol. Entonces, digamos, eso nos dio mucha credibilidad. Desde el 2019 empezamos a buscar la forma de cómo patrocinarla. No tenemos la plata, tenemos la idea, creemos que es ganadora, creemos que debemos trabajarla y no dejarla en una simple charla. Llega la pandemia y el ministerio lanza la convocatoria de CREA Digital. La convocatoria la lanza MINTIC junto con el Ministerio de Cultura. Y ganamos. En nuestras redes sociales ya tenemos como una comunidad que está en crecimiento, hay mucho interés, uno pues de los gamers y también de diferentes comunidades ambientales a nivel internacional que le están parando olas a todo lo que estamos haciendo. A pesar de que en Colombia hemos estado en dificultades y todo eso, las cosas se pueden lograr y podemos salir adelante. Gracias. 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 Gracias.